Vamos a ver cómo han quedado los valores de referencia. Se dio primero en las estaciones de bandera YPF, pero después rápidamente pudimos observarlo en otras, por ejemplo, los de la petrolera Shell, que también ya habían en la jornada de ayer, durante la mañana, actualizado sus valores. Inmediatamente comunicó YPF este fin de semana, la petrolera ha comunicado a las estaciones de servicio de toda la provincia que realicen cambios de precios en los surtidores. Los valores vigentes desde el acero del 30 de septiembre quedaban una nafta superior a los 37 centavos, casi 38, la Infinia casi 44, la Ultra 10 el 33,51. Pero repasamos, valores aquí en la provincia de Mendoza. Esta última actualización de precios ha sido del 9%, lleva a la Super entonces a un precio de referencia por litro de 37,97. La Infinia queda por litro, quedó este fin de semana, 43,57 aquí en la provincia de Mendoza, la más cara de todas. Ultra 10 el 33,51 el precio por litro. Y por último, la Infinia 10 el 38,41, los precios vigentes a este día lunes. ¿Qué se dice? Que van a volver a aumentar en pocos días más o ya para el mes de noviembre. Así quedaron los combustibles en la provincia de Mendoza. Y hace algunas horas nada más, nuestra compañera Marcela Navarro hacía una recorrida por las distintas estaciones de servicio, conversaba con los consumidores, con las personas que tienen diariamente que hacer la carga de combustible y la verdad es que es una noticia que no cae bien porque es otro de los tantos aumentos en lo que va del año y en lo que va de este mes de octubre que la verdad está golpeando y fuerte. La bronca y el fastidio de ustedes, los consumidores. Y mirá, la verdad que es complicado, cada vez va todo más caro, pero bueno, no sé, no entiendo mucho de economía, pero la verdad que a la gente le afecta esto. ¿Se puede usar menos el auto? Y depende, yo lo uso para trabajar, así que en mi caso no, yo lo uso todo el día. ¿Cuánto se gasta en promedio en combustible? Y yo con un motor chico como este estoy gastando casi 4.000 pesos. ¿Y antes cuánto gastaba? Y antes gastaba, no sé, no te digo la mitad, pero 3.000 pesos sí. Lo que ganamos no nos alcanza, estamos muy justos, y este es un golpe más al bolsillo, así que tenemos que seguirnos apretando más. En sus ingresos mensuales, ¿cuánto le lleva a tener el auto en cuanto a combustible? Y me lleva un buen porcentaje, un 30%, un 20%. De lo que usted gana. De lo que yo gano, que es bastante poco porque soy curado. No está para la gente común, todos vamos a tener que volver al micro, dejar el auto de lado, para trasladarnos para todo. Terrible, es terrible los aumentos, son terribles, porque todo se ha dolarizado, o sea, todo es a precio dólar, no a precio a los sueldos y a lo que se gana en la Argentina. Estamos totalmente en desacuerzo. ¿Usted deja de usar un poco el auto o no? Sí. ¿Para qué cosas? En general para trasladarse, para todo, ahora es por razones laborales, nada más. Y terrible, porque en los momentos que estamos viviendo, al aumentar el combustible, aumenta todo, y verdaderamente la gente en este momento ya no da para más. No alcanza ya para trabajar, ya no alcanza realmente, y la situación no da ya. Y el auto hay que moverlo todos los días y no alcanza, realmente no alcanza la plata. ¿En tu caso, para qué ocupas el auto que necesitas, sí o sí? Para trabajar, trabajo en la construcción, trabajo en la metalúrgica, y esto se mueve con un asta nada más. Así que esto nos perjudica a todos.